Este video es dirigido para toda mi gente linda, los cubanos y todas las personas del mundo que lo vean, se den cuenta del abuso, del genocidio, de la represión, de las cosas criminales que han hecho el gobierno de Cuba aquí. Soy uno de los que cogió golpe en el Capitolio. Soy uno de los cubanos que está pidiendo pacíficamente sus derechos, que está pidiendo la libertad de expresión, que está pidiendo la libertad de hacer con nuestra vida lo que querramos, que estoy pasando hambre y necesidades aquí en Cuba porque las colas son inmensas y porque la escasez de todos los productos está en todas partes. Soy uno de los cubanos que no que no ve medicamento para su hija, ni para sus hijos, ni para mí, que no hay antibiótico, no hay duragina, no hay comida, no hay líquido, no hay nada, que todo está en las tiendas MLC en una moneda que no nos podemos costear. Soy uno de los cubanos que quiere libertad para Cuba, que se caiga el castrocomunismo. Y este video se lo hago llevar a mi amigo El Chepo, que él sabe quién soy, que él ha visto cómo he luchado, que es el único que sabe mi verdadera identidad. Chepo, hazle saber a todos los cubanos que aquí hay un cubano habanero de la varilla que está luchando por su derecho pacíficamente, que si hubo palos, que hubieron cientos de guaguas en la calzada de octubre bajándose de comunista combate para darle bate a la población, que si hubo represión en el Capitolio de La Habana, que todavía hay bandadas de personas vestidas de civiles trabajando para el gobierno dando golpes. Quiero que sepan esto, Chepo, que no diga más, Bruno Rodríguez Parrilla, que aquí no ha pasado nada. Aquí sí pasó, aquí sí se dio golpes y sí hubo abuso, abuso policial y todavía lo hay. Patria y vida, Chepo, hasta la victoria de nosotros. Tenemos que cambiar todo lo que debe ser cambiado. Sabes cuánto anhelo darte un abrazo cuando llegas allá. Te quiero mucho, mucho, mucho. Bendiciones miles. Patria y vida, Chepo. Adiós. Gracias por ver el video.